Hola que tal amigo mi nombre es Jorge y tu estas en tu canal Apple Best Review, en este video te quiero traer estas nuevas herramientas que están saliendo, por ejemplo el tap por un jailbreak o bueno no te los voy a traer exactamente en este video pero si todas las modificaciones que ahora vamos a poder hacer, tanto de poder modificar nuestros iconos de esta forma, a poder modificar estas formas hexagonales, en este video quiero aclararles porque yo mostré esta foto, en el cual aparece que yo tengo Cydia instalado en mi dispositivo, el título de la publicación les dije no todo es lo que parece, porque esto no es Cydia en mi dispositivo, si yo entro simplemente me va a rediccionar a safari, y es una página web que nos deja este icono de Cydia, no yo no lo instalé porque yo no te he recomendado instalarlo, y es más, hay varias advertencias que nos están diciendo que esto es únicamente para desarrolladores, es más, el diseñador de todo esto se esta quejando, de que el 95% de las personas que instalaron Cydia en su dispositivo o su herramienta, ni siquiera son desarrolladores, recuerda, Cydia no es estable en estos momentos, no vale la pena que tu lo estes instalando en tus dispositivos, si bien vas a tener fallas, no esta abriendo, eso es straight, no esta completamente activado, no hay razon para que tu lo instales, pero si tu lo que te mueres es tener Cydia instalado en tu dispositivo, o bueno, tener este icono de Cydia, por ejemplo, yo te lo voy a eliminar en estos momentos, y vamos a entrar a esta pagina, tu vas a presionar la parte del medio donde aparece compartir, y le vas a decir que lo quieres agregar a pagina de inicio, aquí nos va a aparecer esto, simplemente borras el download, y te quedas aquí con Cydia, una vez que tu termines esto, te va a quedar este icono de Cydia, así es la forma mas facil de instalar el icono de Cydia, eso si, si lo que tu quieres es tener Cydia instalado en tu dispositivo, si tu me sigues en la pagina de Facebook, yo ya te instalé esto, te instalé, te mostré una pagina, en la cual es iOS.cd, donde el ya instaló su dispositivo en Cydia, el se quiso adelantar, simplemente quiso saber que es lo que se sentía, y nos dejó una publicación, Cydia en mi iPhone X, el jefe que estaba muerto, ya instalado, esto a que se refiere, el se instaló Tupanga, y Tupanga le dejó instalado el Cydia, varias personas lo están haciendo, varias personas me han reportado desde el grupo de Whatsapp, donde ellos ya instalaron Cydia en su dispositivo con esta herramienta, el problema que tienen varios, es que Cydia no es completamente funcional, algunos si pueden entrar, chicanos Twix, verlos parcial, e intentar buscar Twix que no es nada recomendable, pero no les aparece absolutamente nada, como tu estas viendo, osea puedes entrar pero no puedes hacer mucho, varios tienen esto de que ya esta terminado, diseterminado, o nos aparece que les fallaron, recuerda, no esta disponible para que tu lo instales ahorita, tu puedes tener dos formas el icono de Cydia, de la primera opción es usando esto donde no vas a poder instalar nada, que ya te mostré anteriormente, o la segunda opción es siguiendo el link que te estoy dejando aquí abajo, y quedarte con este icono de Cydia, ambos no te sirven absolutamente para nada, pero si tu ya quieres tener el icono de Cydia instalado, pues lo puedes hacer sin ningún tipo de problema, recuerda, esto es un video precautorio, yo si te estoy dejando las herramientas, te estoy dejando todos los links para que tu instales esto, cosa que yo no te recomiendo, y quédate muy pendiente, recuerda que en el momento que este disponible, en el momento que valga la pena instalarlo, yo te lo estaré trayendo, y bueno yo, yo te veo en el próximo video.